Hola Edukivotos, soy Pau Pau Nioh y hoy exploraremos las complejidades del nihilismo en este orden de ideas reflexionemos que el nihilismo caracterizado por la negación de la existencia de valores o significado en la vida se ha convertido en un fenómeno social preocupante en las últimas décadas. Este ensayo explora las implicaciones que una población nihilista tiene para el sector público analizando los desafíos que presenta y las posibles estrategias para mitigar sus efectos negativos. Desafíos para el sector público 1. Desafío a la autoridad, la desconfianza y la apatía hacia las instituciones públicas erosionan su legitimidad y capacidad para gobernar. La falta de respeto a las normas y leyes puede conducir a la anarquía y al caos social. 2. Desmotivación para la participación cívica, la población nihilista se muestra apática hacia la participación en actividades como el voto, el voluntariado o el pago de impuestos, debilitándola. Democracia y la cohesión social. 3. Aumento de la desobediencia civil, la desconfianza en el sistema puede traducirse en protestas, disturbios y otras formas de desobediencia civil, dificultando la gobernabilidad y el orden público. 4. Dificultad para implementar políticas públicas, la resistencia y la falta de cooperación dificultan la implementación de políticas públicas, incluso aquellas con beneficios a largo plazo. 5. Deterioro de la infraestructura y los servicios públicos. La desidia hacia el bien común puede conducir al abandono y deterioro de la infraestructura pública, como carreteras, escuelas y hospitales, impactando negativamente en la calidad de vida de la población. 6. Aumento de la criminalidad, la pérdida de valores y la falta de expectativas de futuro pueden aumentar la delincuencia y la violencia, amenazando la seguridad pública. 7. Debilitamiento de la economía, la apatía y la falta de iniciativa pueden afectar la productividad y el crecimiento económico, generando desempleo y pobreza. 8. Fuga de talento, la búsqueda de mejores oportunidades en otros países puede llevar a la pérdida de profesionales y talento joven, privando al país de su capital humano. 9. Crisis de identidad nacional, el nihilismo puede erosionar el sentido de identidad nacional y cohesión social, debilitando el patriotismo y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. 10. Vulnerabilidad a la manipulación, una población nihilista, al carecer de valores y creencias firmes, puede ser más susceptible a la manipulación por parte de grupos extremistas o líderes populistas, poniendo en riesgo la estabilidad social y la democracia. Mitigación de los efectos. 1. Diálogo y debate, es fundamental abrir espacios para el diálogo y el debate sobre las preocupaciones de la población nihilista, promoviendo la escucha activa y la comprensión mutua. 2. Fomentar la participación cívica, implementar estrategias para promover la participación de la población en la toma de decisiones y el desarrollo de soluciones a los problemas sociales. 3. Recuperación de la confianza, demostrar transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión pública para recuperar la confianza en las instituciones. 4. Invertir en educación y cultura, fortalecer la educación y la cultura para promover valores cívicos, un sentido de responsabilidad social y un proyecto de vida positivo. 5. Atención a las necesidades básicas, asegurar el acceso a la educación, la salud, el empleo y otros servicios básicos para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la desesperanza. Conclusión, el nihilismo representa un desafío complejo para el sector público. Es necesario un enfoque multifacético que canvain medidas para combatir la apatía, promover la participación ciudadana, fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida de la población. Solo así se podrá construir una sociedad resiliente y esperanzadora frente a la amenaza del nihilismo. Gracias por unirse a Eduquivotos, donde desentrañamos las capas filosóficas de las películas. No olviden suscribirse para más exploraciones cinematográficas y análisis filosóficos. Hasta la próxima, Eduquivotos.